Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quiero hablar de algunas propiedades de las acuarelas y dónde podemos encontrarlas. Bueno, antes que nada, esta información que podemos obtener en algunas acuarelas es un gran indicio si la acuarela es profesional, semiprofesional o escolar. Si no tiene esta información es prácticamente seguro que sea escolar, aunque hay algunas que tienen una excelente calidad, como por ejemplo estas de Overton. Para mí son escolares porque no tienen nada de esta información, pero sí tienen muy buena calidad. Bueno, esto lo vamos a encontrar tanto en tubos como en pastillas. Esta, por ejemplo, es Daniel Smith y es profesional. En ella nos va a dar el nombre de la acuarela. Este es un nombre que la marca le está dando. Esta es French Ultramarine y podemos ver que hay en varios idiomas más. No sé qué idioma será esto, pero si está en español, ahí está Ultramar Francés. El nombre de la marca. Este de aquí que es el código que la marca le da a esta pintura en particular, a este nombre. Y por acá vamos a encontrar más información. Pues bueno, tiene el sello de la AP, que significa que es totalmente seguro de usar. Acá vemos que tiene el número de pigmento. Este número de pigmento es el código que se le da al pigmento con el que se realiza la acuarela. Vamos a ver que hay diferentes, vamos a ver que a veces tiene el mismo código y diferente nombre. Ya les hablaré más sobre pigmentos en un video en específico, pero este numerito, este código es muy muy importante. La P es de pigmento, pigment. B es de blue, 29. Esto quiere decir que es el pigmento azul número 29. Y así vamos a ver también que hay PR, que es pigmento rojo, PY, que es pigmento amarillo de yellow, W es de white y así hay distintos códigos. También vamos a tener light fuzznet o resistencia a la luz. La resistencia a la luz se refiere a la capacidad que tiene una acuarela o un pigmento de durar a lo largo del tiempo. Hay distintas formas de medir esta resistencia a la luz de acuerdo a distintos organismos y hay algunas marcas que la manejan como con sus propias pruebas y entonces la clasifican de forma interna. Por ejemplo, aquí vemos que esta es uno. En este método de medir esa resistencia a la luz, el uno es el máximo, o sea, esta es la que más va a durar. Algunos dicen excelente, otros por ejemplo tienen cinco estrellitas de cinco, otras tienen tres estrellas de tres y así también hay distintas formas de nombrarlo. El vehículo es goma arábiga, o sea, que es la goma arábiga, es la solución en la que se le está poniendo el pigmento para que funcione como acuarela. La goma arábiga es común en todas las acuarelas, o sea, todas, absolutamente todas las acuarelas llevan goma arábiga. Habrán oído quizá que algunas dicen que están hechas con miel. Sí llevan miel, pero llevan también goma arábiga, no es que estén hechas nada más con miel, porque algunas personas dicen que se hace con goma arábiga o con miel. No, se hace con las dos cosas. No todas las marcas usan miel, pero sí todas las marcas usan goma arábiga. También hay otras cosas que se utilizan, por ejemplo, la hiel de buey, que en inglés es Oxgal, y también habrán oído de una marca que se llama Cor, que utiliza Aquasol. Aquasol es la versión sintética del Oxgal o hiel de buey, porque la hiel de buey, pues sí viene de los animales. Entonces el Oxgal es la versión sintética y es propia de la marca Cor. Y también algunas personas dicen que Cor, pues usa eso para sus acuarelas. No es que nada más use esa sustancia. Usa también goma arábiga, pero usa esa sustancia para que sean más fluidas las acuarelas. Hay distintos aditivos que se les pueden agregar para que funcionen de una u otra forma. Bueno, entonces esto sigue diciendo que pues es goma arábiga en otros idiomas y la serie es dos. La serie en las acuarelas se refieren a los precios que tienen las acuarelas. ¿Y por qué tienen distintos precios? Esto tiene que ver con los pigmentos. Algunos pigmentos son súper fáciles de obtener. Hay unos que literalmente son tierra, otros son algún tipo de óxido, alguna sustancia química que es fácil de hacer, pero hay otros que son, por ejemplo, pigmentos minerales, que son recursos limitados, o que son sustancias químicas más complejos de hacer, o que quizá es más complicado extraerlos, entonces esos pigmentos son más caros. Si el pigmento es más caro, pues entonces la acuarela o la pintura que sea con ese pigmento va a ser más cara. Hay distintas marcas, tienen distintas series. Por ejemplo, Dani Asmin tiene creo que cinco series, o sea, esta es de las más económicas. No es la más más, la más económica sería la uno, pero sí es de las más económicas. Y pues dice que está certificado con esta norma. Entonces, esta es la información que nos proporciona Daniel Smith, que les repito, es una marca profesional. En cambio, tenemos a Van Gogh. Van Gogh nos dice que es acuarela este número, que digamos que es como el número de serie con el que identifican este color en particular. El nombre de la acuarela en cinco diferentes idiomas. Este es violeta rojizo permanente. Y acá vamos a tener más información. Pues nos dice cuántos mililitros es. Y nos dice el pigmento. Vean que este es un pigmento diferente. Este es PD19, que significa que es el pigmento violeta número 19. En el video que hable sobre pigmentos les contaré más porque tienen estas numeraciones y otros datos interesantes. Bueno, vemos ahí la dirección. Estas tres crucecitas simbolizan la resistencia a la luz. En este caso, la marca Van Gogh utiliza tres como máximo, entonces significa que esta tiene máxima resistencia a la luz. Y no, esta no trae más información. Esta debería de tener otros datos, otros simbolitos, pero no, no los veo por aquí. Estas otras son escolares. Esta es la marca Overton Premium y podemos ver pues el código, el nombre en dos idiomas, Ultramar, Ultramarine, que son 12 mililitros. Producto importado, de dónde viene, dirección, advertencia, el sello de la AP, pero no hay código de pigmento, no nos menciona resistencia a la luz ni nada. Entonces, por eso yo considero que esta es una acuarela escolar porque no me da suficiente información para trabajar de forma profesional. Esta es de la marca Rips. Vemos el nombre en distintos idiomas. Esta sí menciona permanencia, dice que es permanente, excelente, pero tampoco me da nombre de pigmento. No, tampoco me da ningún número de pigmento. En mi opinión, la información más importante que te van a dar las acuarelas va a ser el código de pigmento porque con esa información, o sea, con esa especificación puedes obtener más información. Puedes googlear directamente ese código y ya te van a hablar sobre la historia, de qué está hecho, la resistencia a la luz, las pruebas que se han hecho, porque a veces las marcas, pues para vender más dicen que sí es resistente a la luz y resulta que no, siempre es resistencia a la luz o a veces es resistente a la luz, pero en medios como acrílico u óleo y la acuarela como es más delicada y no tiene la capa de protección que tiene, por ejemplo, el acrílico que como que envuelve el pigmento o el óleo que igual envuelve el pigmento en el aceitito. La acuarela no, la acuarela está el pigmento prácticamente así a la intemperie y pues es un poco más delicado que los otros medios. Por eso a veces cuando un pigmento no es tan resistente a la luz no afecta tanto a otros medios, pero a la acuarela sí. Estos por ejemplo son los envoltorios con los que vienen las acuarelas de White Nights y aquí podemos ver el nombre, el nombre de la marca de White Nights, el nombre en inglés y en supongo que esto es ruso. Aquí pues no hay tantos idiomas, entonces muchas veces por eso yo me prendo el nombre en inglés porque de algunas marcas no lo tengo en otros idiomas y a veces no se traduce así tan literalmente y luego pues no sé cómo se llaman en español. Aquí sí lo tiene en español, azul cerúleo y también tenemos un código, este se supone que es la fecha en la que se fabricó, dice que es de 2.5 mililitros. Acá tenemos más información. Aquí nos dice el número del pigmento, este es PB35, significa que es un pigmento azul, número 35, tiene 3 estrellitas. En este caso las 3 estrellitas son el máximo y aquí vemos otros símbolos que no habíamos visto en estas otras acuarelas, pero por ejemplo si ustedes se van a Daniel Smith y creo que también a Van Gogh y buscan su catálogo, ahí sí les van a aparecer estos simbolitos. Son iguales para todos, algunos los traen por escrito pero son iguales para todos. Este cuadrado significa la opacidad, si el cuadrado está así el puro cuadradito vacío como este triángulo significa que es transparente, cuando tiene una rayita nada más, o sea como si estuviera partido a la mitad significa que es semi-transparente. Este que está así la mitad y está la mitad negra significa que es semi-opaco. Si estuviera el cuadradito completamente coloreado o de negro significa que es opaco. Este triangulito se refiere a una propiedad de las acuarelas que se llama permanencia o staining. Esta propiedad se refiere a cuando tienes una acuarela y pues la utilizas y luego si te equivocaste y la quieres quitar pues puedes mojar el papel tantito y ponerle una servilleta o algo o con el mismo pincel y recogiendo el pigmento. Si se levanta fácilmente y te queda el papel prácticamente blanco significa que esa acuarela no tiene staining o tiene muy bajo staining o no es permanente. Hay otras que como por ejemplo el azul talo que ya lo pusiste y ya se quedó ahí y es bien difícil quitarlo y aunque puedas levantar un poco se queda como la mancha. Eso significa que tiene mucha permanencia o es muy staining o sea como que mancha mucho y a eso se refiere este triangulito y es lo mismo que con el cuadrado o sea así transparente significa que no es nada permanente o nada staining. Si tiene la rayita significa que es poquitito, si tiene la mitad coloreada significa que es medio staining y si está totalmente coloreado significa que es súper súper staining o súper permanente. Y la G podemos encontrar G o N. La G significa que este pigmento, esta acuarela granula. Si tiene una N significa que no granula. La granulación se refiere a un efecto donde en la acuarela se ven como residuos, como que se ven puntitos. Enseguida les voy a enseñar una tarjeta donde hago pruebas de todas estas propiedades. La granulación pues es un efecto muy bonito. Se ven así como granitos en la acuarela. La primera vez que me pasó yo pensaba que eran errores míos de aplicación pero no, es una propiedad de las acuarelas y no todas lo tienen. De hecho como que la mayoría de las que encuentras más económicas o más comúnmente no lo tienen. Y un color que sí encuentras en casi todos los sets que sí lo tiene es el azul ultramar. Tiene esa granulación. Vamos a ver otro de otra marca. Esta por ejemplo es de la marca Romance Mall. Aquí tenemos el que es el código de su color con el que lo identifican y tenemos pues que es de Romance Mall. En este caso ellos lo envuelven con papel para acuarela y hacen el swatch así en directo para que veas realmente el color que estás comprando. Esta es la línea Acuarios. Este es el número del pigmento PB29. Si se dan cuenta es el mismo que este. El PB29 es el que se usa en el azul ultramar pero aquí este se llama de otro modo. Acá está el nombre. Este se llama Ultramarine Intense. Entonces a veces las marcas les dan otro nombre pero con el pigmento podemos saber realmente qué color es. O por ejemplo la marca de Winsor & Neutol al azul talo lo llaman azul Winsor y de hecho ese azul muchas marcas lo nombran así con el nombre de su marca. Por ejemplo Van Gogh no lo hace pero por decir azul Van Gogh y es el mismo azul y se van a dar cuenta por el código de pigmento. Este 8 es el nivel de permanencia que tiene. Como les digo hay distintos métodos de hacerlo. Entonces el 8 en este caso creo yo que es el que es el que tiene máxima resistencia a la luz porque es un azul ultramar y el azul ultramar pues tiene excelente resistencia a la luz. Entonces es muy probable que este tenga excelente resistencia a la luz. Para saber exactamente cuál es el que es más y cuál es el que es menos y qué método están usando ahí sí hay que hay que irse a los catálogos o a buscar información directamente de la marca para ver cómo están haciendo sus cómo están clasificando sus resistencias a la luz. Después tenemos MG. La G como les dije significa granulación. La M pues que es medium o sea que esta cosa granula medianamente. La S pues es el staining. Aquí no le pusieron un cuadrito, un triangulito perdón. Entonces S también pues significa staining o permanencia. Entonces este es medium staining. O sea que sí se levanta poquito pero sí alcanza a dejar mancha. Y este cuadrito con la línea significa que es medio transparente. Esa es la información que podemos obtener de nuestros tubos y de nuestras pastillas. Ahora ¿qué pasa si tiraron estos envoltorios? ¿Vienen en las pastillas? Pues en algunos sí y en otros no. Por ejemplo esta es una pastilla, media pastilla de la marca de la línea Cotman de la marca Winsor & Newton y podemos ver que sí está marcada como color ultramarín y tiene unos códigos pero no nos habla ni de resistencia a la luz ni de granulación ni de otras cosas. Entonces pues no, no nos da tanta información y la mayoría casi no tiene nada de información en sus pastillas. Muchas veces uno le tiene que poner hasta el nombre para no confundirse después. Ahora les voy a enseñar cómo yo mido o catalogo estas propiedades y las propiedades cómo se ven en físico. Estas son mis tarjetas de swatches de todas las acuarelas que tengo o he tenido porque si hay unas aquí que ya me terminé. A cada una le hago esto para conocerla un poco más antes de empezar a trabajar en ella. Les voy a enseñar esta que es súper opaca, esta otra por algunas cosillas y les voy a enseñar de algunas, bueno de todas las que tengo de el azul ultramar, que es el que tengo más. Miren, yo también utilizo los mismos o más o menos las mismas simbologías. Yo le pongo el nombre que tiene, lo pongo en inglés porque les digo que unos no lo traen en español, el nombre de la marca, ya le estoy poniendo también el código porque a veces, no sé, necesito el código y hago este swatch y de aquí saco la información que pongo aquí, excepto este que es la resistencia a la luz. Esa sí la tomo directamente de lo que me diga la marca, le pongo el número del pigmento y pues le pongo el cuadrito para saber si es opaco o no y si granula o no granula. Este es un Buff Titanium, este sí granula. Hago el swatch, bueno primero pongo una línea negra, hago el swatch y ya que se secó la pintura, este primer swatch, con un pincel ligeramente húmedo, trato de levantarlo para ver si se levanta fácilmente o no. Este pueden ver que la línea está prácticamente blanca, entonces este no tiene nada de permanencia, no es staining y en lo personal a mí me gustan más estos, pero ya les enseñaré para qué nos sirven los otros o en qué situaciones los podemos aprovechar más. Ya que hice esta línea, ya se secó y ya levanté la pintura, le hago otra línea para comparar, porque si nada más tuviera este, pues como que no tengo tanta referencia, entonces le pongo la otra línea negra para ver cómo debería de verse lo negro y si la acuarela lo tapó o no. En este caso sí lo tapó, eso quiere decir, bueno no lo tapó así totalmente, pero sí veo una diferencia muy clara de esto a esto, entonces este es un pigmento opaco. Muy importante, hace algunos años, no sé si todavía se crea esta información o no, pero yo hace algunos años leí que hacían esta prueba o oí que hacían esta prueba para ver si la acuarela tenía fillers o rellenos y que según si veías aquí partículitas era porque tenía muchos fillers. Esto no es así en todos los casos, sí podría ser, pero no lo hago yo con esta finalidad y en este no es el caso. Hay algunos pigmentos que por cómo son, o sea, ya ellos son así, es su característica, son muy transparentes, así como hay unos que granulan, pues hay unos que son transparentes y unos que son más opacos y este pigmento es opaco, por eso este es un pigmento blanco, de hecho, bueno, este es como una derivación que es el 1, pero muchas veces lo van a encontrar así como PW6 cuando utilicen acuarelas pasteles y por eso esas van a ser un poquito más, como más cubrientes, así más opacas porque es una propiedad del color blanco y yo le hago acá abajo otro swatch para ver como el color más así más concentrado sin que esté así diluido y encima le pongo otra capa para ver cómo funciona en capas porque a veces pues se levanta lo de aquí. Si veo muy bien estas dos líneas, o sea, si veo perfectamente dónde empieza el swatch que hice arriba, esta línea, significa pues que trabaja más o menos bien en capas. Aquí en este cuadrito lo que hago es que lo humedezco y luego le pongo una gotita del color para ver qué tanto se extiende, este pues casi no se extiende. Este es un color totalmente diferente, es de Paul Rubens y es el níquel hielo y como pueden ver, Paul Rubens tiene otro sistema para determinar si un color es resistente a la luz o no, este va de 5 estrellitas o 5 crucecitas y este tiene 4 de 5, entonces pues es bueno pero no es el mejor. El pigmento es el pigmento amarillo 150, es transparente, esto sí lo pongo a mi criterio según yo como lo vea aquí, pues yo veo que está casi igual esta línea que esta, entonces es transparente, N porque no granula, es un color así muy líquido, esta texturita que le ven aquí es porque también mientras está húmeda la pintura le pongo un poquito de sal para ver cómo reacciona, también eso nos deja ver si es más granulosa o no la acuarela. Cuando se ve textura es porque no granula y como ven, esta casi ni se nota, sí granula, entonces pues no se nota mucho el efecto de la sal. Pueden ver que esta se extiende más en el agua, también funciona muy bien con capas y vean aquí que pues igual traté de levantarle el color y se ve súper súper amarillo, entonces yo no le pongo aquí el triangulito ni nada porque pues así ya lo veo y digo, este color no se levanta o este color sí se levanta y ya con eso tengo, ya no le tengo que poner claves. Entonces, y ahora vamos a ver los ultramares, vean esta textura, esta textura es la granulación, ven que se ven como puntitos, aquí se nota rarito por la sal, pero vean acá, se ven esos como puntitos, este es el ultramar de Winsor & Newton Cotman, este me gusta mucho, este es el de Romance Mall que les enseñé la etiquetita hace rato, este granula, pero ven que no granula tanto como estos otros y tienen el mismo número de pigmento, pero diferente nombre, este yo digo que es semi-transparente y que granula. Este es French Ultramar de Nadiel Smith, véanlo ahí, este se mueve un montón, también es el pigmento PB29, este es France Ultramarine de Paul Rubens, también granula, es PB29, este es Ultramarine Deep de Jackson's, también es PB29, se comportan más o menos igual, también granula, es semi-transparente o transparente, este dice que tiene una resistencia a la luz excelente, y tenemos también por acá Ultramarine Light, es PB29, este es de Sonet, reacciona más o menos igual, y por último tenemos una muestra de un pigmento puro que compré de ATL e hice acuarela, el pigmento se llamaba Azul Ultramar, no tenía el nombre del pigmento, pero pues yo le puse que es PB29 porque sí se comporta como todos los otros que tengo que son PB29, esto es por lo que les digo que es muy importante que tengan el código de pigmento, porque así podemos ver, o sea podríamos verlo así a simple vista, que pues sí son colores muy parecidos, pero pues qué tal que son con otro pigmento, con otras propiedades, en cambio estos pues ya sé que son PB29 o sé que son Azul Ultramar y que se van a comportar de forma similar, aunque tenga algunas variaciones según la fórmula que tenga la marca o hasta de dónde hayan obtenido el pigmento, espero que este video les haya servido, espero más adelante hacer otros videos ahondando más en cada propiedad de las acuarelas, segurísimo que haré uno sobre la granulación porque es un tema que me gusta mucho, entonces los invito a que se suscriban y nos vemos en un próximo video, bye!